Apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente Lenín Moreno intervendrá hoy ante el Pleno de las Naciones Unidas. Primer mandatario destaca que la consulta popular rescatará los principios que inspiraron la Constitución de 2008. Y en lo internacional continúan las operaciones de rescate de los sobrevivientes del terremoto en México. Iniciamos contándoles que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno propuso en la ONU la protección de la Amazonía con apoyo internacional. Las declaraciones las realizó durante el diálogo de alto nivel sobre cambio climático. El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó este martes 19 de septiembre en Nueva York un llamado a la comunidad internacional para asegurar el futuro de la Amazonía dado su papel clave en la dinámica global del clima y demandó la cooperación a los países desarrollados para la instrumentación de iniciativas regionales a favor de la conservación del bosque primario más grande del planeta y esquemas de producción sostenible que posibiliten la erradicación de la pobreza y otros fenómenos derivados como la deforestación o la expansión de la frontera agrícola. El pronunciamiento del primer mandatario se produjo en el diálogo de alto nivel sobre cambio climático en el que junto con líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, analizó diferentes propuestas para reforzar el derecho internacional en materia ambiental y la instrumentación de acciones más efectivas como un pacto mundial para el ambiente frente a las amenazas que se registran a escala planetaria. En la reunión igualmente se pasó revista al Acuerdo de París sobre cambio climático y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como presidente, que nació y creció en la Amazonía, hoy quiero proponerles la iniciativa amazónica para proteger la mayor cuenca hidrográfica del mundo en el marco de un proceso regional. En esto coincidimos con el llamado del Papa Francisco para preservar y conservar la Amazonía. Para ello necesitamos la cooperación internacional a través de la provisión de recursos financieros. El jefe de Estado defendió la decisión de su administración de poner en marcha el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible que busca reducir la deforestación y promover un manejo sostenible e integrado de los recursos naturales que aporte a la reducción de la pobreza y un desarrollo humano sostenible. El programa, que cuenta con un aporte conjunto de 53.6 millones de dólares por parte del Fondo Verde Climático y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, permitirá la intervención en más de 2 millones de hectáreas de la región amazónica de Ecuador. El jefe de Estado realizará varias actividades en el marco de su visita presidencial a las Naciones Unidas. A las 15 horas, hora local de este miércoles 15 de septiembre, se tiene prevista la intervención del presidente Lenín Moreno en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A las 16 horas, suscripción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y depósito de la ratificación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos. Mientras que a las 16 horas con 30 minutos, mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Todo esto en La Señal de Tele Ciudadana. Cambiamos de tema. El bloque de legisladores de Alianza País entregará entre 8 y 10 preguntas para la consulta popular anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Conciudadanos, vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. De esta manera, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la decisión de realizar una consulta popular. En su programa, el gobierno informa de este lunes 18 de septiembre, el jefe de Estado señaló que espera recibir propuestas de preguntas hasta el 26 de septiembre. En este sentido, el bloque legislativo de Alianza País respaldó dicha decisión. El titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, escribió, Anunciamos respaldo de bloque AP35 a la consulta popular propuesta por el presidente, Lenín Moreno. El titular del legislativo señaló que se planteará entre 8 y 10 preguntas que están relacionadas con lo económico, social, productivo y la reforma política. Por su parte, el jefe de Estado en la misma red social agradeció al bloque AP35 y las organizaciones sociales y políticas que han respaldado este llamado democrático. Además, indicó, lo que no cabe duda es que la consulta popular será enfocada en rescatar los principios que inspiraron la Constitución de Montecristi de 2008. El presidente Moreno señaló que el próximo lunes 2 de octubre presentará oficialmente el contenido de la consulta. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Petroamazonas y CELEC firmaron un convenio para la ejecución de cuatro proyectos de optimización energética. El ahorro que representa esta iniciativa para el país supera los 340 millones por año. Un ahorro anual de 348 millones de dólares representará el Plan de Eficiencia Energética suscrito por Petroamazonas y la Corporación Eléctrica Nacional CELEC. El objetivo es reducir los costos de proceso de producción petrolera, optimizando el uso de la infraestructura y equipamiento para el abastecimiento eléctrico. Al mismo tiempo, aportará al cuidado ambiental a través de la reducción de emisiones de CO2. El sector eléctrico está consciente de la dinamización de la economía, de que la energía es un factor determinante en la misma y por eso creemos que es importante intervenir con nuestro aporte para mejorar los costos. Este convenio considera cuatro proyectos para las zonas de operación de Petroamazonas en la región amazónica, como la zona este, interconexión del bloque 43 ITT, zona nor-oriente, interconexión de sistemas eléctricos, petrolero y nacional, zona centro, generación mediante gas asociado y zona sureste, optimización de facilidades. Todos estos proyectos, para recalcar lo del señor gerente de CELEC, ahorraría al sector hidrocarburífero 350 millones de dólares anuales. Y en la vida de los proyectos y en la vida de los campos estaríamos alrededor de 10 mil millones de dólares. Al utilizar energía hidroeléctrica para la producción del campo ITT bloque 43, el país generará ahorros por cerca de 244 millones de dólares por año desde 2020. Y en este año 2017 nos colocamos con el mejor costo operativo de producción desde la fusión que tuvo Petroproducción con Petroamazonas. Una primera fase de este proyecto se concretó el pasado 5 de septiembre en la provincia de Sucumbíos, donde se enlazaron los campos Chuchufindi y Sacha. El enlace de estos sistemas eléctricos ha permitido la sustitución de hasta 2 millones de galones de diésel por mes. Alcanzar el pico de producción de los 250 mil barriles en el ITT significa que vamos a requerir grandes cantidades de energía y para eso nos estamos preparando. Tenemos el compromiso de las entidades que hoy están aquí para llegar a tiempo con energía cuando la producción de los pozos esté lista para ser extraída del subsuelo. Gracias a la operación de los proyectos hidroeléctricos, el Ecuador obtiene beneficios por aproximadamente mil millones de dólares anuales que resultan de la sustitución de combustibles fósiles. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que arrancó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad. Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordes. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad por Tele Ciudadano. Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñades que pasé en la calle como canillita o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, una sociedad sin identidad. Tecnología que se ha generado por nuestras manos, gestionado por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que más de 150 miembros del Parlamento Europeo y componente latinoamericano se reúnen en El Salvador en la Asamblea Parlamentaria Europea y Latinoamericana Eurolat 2017. Un espacio de intercambio de experiencias en temas como asuntos políticos, de seguridad y derechos humanos, así como asuntos económicos. Desde el lado de Ecuador, los parlamentarios compartieron los avances en materia legislativa. Eurolat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Biregional y se conforma por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano, incluidos los entes regionales como el Parlamento Latinoamericano Parlatino, el Parlamento Andino Parlandino y el Parlamento Centroamericano Parlasen y el Parlamento del Mercosur Parlasur. En esta ocasión se llevó a cabo el Encuentro Género e Igualdad como iniciativa para compartir experiencias y buenas prácticas para fortalecer las políticas en favor de las mujeres. La asambleísta Silvia Salgado, en representación del Parlamento Ecuatoriano, destacó la importancia de una agenda conjunta. Y esa agenda es enfrentar la violencia y enfrentar la pobreza. Creo que son dos temas sobre los cuales hay importantes experiencias. El reconocimiento de la paridad política y la igualdad en el acceso al poder político como base fundamental para alcanzar la equidad de género fue un eje tratado por la legisladora Silvia Salgado. Pero se ha dicho, no basta ni la paridad ni las leyes cuando no existe una concienciación de toda una sociedad que tiene que compartir ese gran reto y desafío. En este encuentro, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, será designado co-vicepresidente del componente latinoamericano en Eurolat, sumándose a los 14. Siete representan a Latinoamérica y siete a Europa por un periodo de dos años. Ahora les contamos que arrancó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. La necesidad de fortalecer la calidad y de ampliar la matrícula fueron temas que marcaron la discusión. Previo al debate, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a Andrés Santos, presidente de la FEWE, a Marco Jacome de la Federación de Servidores de Centros de Educación Superior del país, así como a Gabriel Galarza, presidente del SEACES, quienes plantearon sus propuestas en torno a las reformas a la Ley de Educación Superior. Creemos que el gobierno, sin duda, es la lucha del movimiento estudiantil. Es importante que hay que recuperar el tema presupuestario en cada universidad para poder cumplir con los diversos lineamientos del campo científico-tecnológico. Desde los institutos técnicos y tecnológicos, Camilo Luz Uriaga hizo un llamado a revalorizar la gestión de estas instituciones. Creemos con la comisión que preparó el informe en la necesidad de igualar estándares institucionales exigidos tanto a universidades como a institutos, excepto en las diferencias específicas estipuladas. El ponente del informe, Augusto Espinosa, alertó que hay dos temas que preocupan en educación superior. Estos son la admisión y la nivelación. En el camino de implementación de la ley se fue distorsionando este elemento y creo que hay que discutirlo, hay que analizarlo. De su lado, la legisladora Dayana Pazley ponderó que a través de esta reforma, por ley se establezca que las y los estudiantes puedan postularse en las carreras de su preferencia. El Estado no puede asegurarse de cumplir esa garantía poniendo trabas, discriminando a los estudiantes o eligiendo por ellos sus carreras. Mientras que Jimmy Candel habló de la necesidad de alcanzar mejoras en cuanto a la calidad de la educación. Las reformas propuestas deben entenderse con la intencionalidad de que los modelos de calidad que el SEACES debe elaborar, corrijan esta deficiencia. Hubo también aportes a fin de lograr una mejor cobertura en la Amazonía. Al cabo de siete intervenciones, el debate fue suspendido. El mismo se retomará en los próximos días. Y el próximo sábado 30 de septiembre en el Parque Ciudad Blanca de Ibarra se desarrollará la cuarta feria gastronómica Saberes y Sabores. Esto con motivo de la celebración de la fiesta de fundación de esta hermosa ciudad de la provincia de Imbabura. Lanzamiento oficial se desarrolló esta mañana en el Ministerio de Turismo. Hablamos de la feria Saberes y Sabores en su cuarta edición. Una feria muy, muy importante en la que poco a poco ha ido creciendo y hoy se suma una provincia más. Estamos empeñados como Gobierno Nacional, como Ministerio de Turismo, en que la gastronomía sea una de las bases fundamentales del turismo en nuestro país. Queremos comentarles que estamos trabajando en la elaboración de un mapa turístico gastronómico donde nominaremos a 24 preparaciones de este país como elaboraciones tradicionales o especialidades, repito, especialidades tradicionales garantizadas. Esto es una especie de denominación de orígenes, un signo distintivo, el cual vamos a empezar a posicionar en el país para que cada ecuatoriano sepa cuál es el plato de la provincia. Recibe justamente esta ubicada alrededor de 5.000 metros cuadrados de lo que es el recinto ferial gastronómica. 21 emprendimientos de todo el país, contando a los dos invitados desde la provincia de Napo. Tendremos toda la más variada gastronomía ecuatoriana, jornados, desde el oriente habíamos dicho maitos, tenemos lo que son fritadas, nuestra fritada de cajón, platos emblemáticos, como los típicos agachaditos que todas las ciudades tienen, ceviches. La feria gastronómica está abierta viernes, sábado y domingo, festival del helado será sábado y domingo, y exclusivamente la selección de la mejor empanada de morocho será el día domingo con jurado de cuatro personas, hasta ahí es un chévere invitado. Una amplia agenda de eventos culturales, sociales, deportivos, eclesiásticos y obviamente cívico-protocolarios para celebrar por todo lo alto los 400 años de fundación. De tal manera que estamos invitando cordialmente a los turistas nacionales y extranjeros, no sin antes sentar nuestra voz de agradecimiento a los medios de comunicación y por supuesto al Ministerio de Turismo. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Les contaremos que continúan las operaciones de rescate en México tras el devastador terremoto registrado este martes. Inicio de Espacio Promocional Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Esta semana en Construyendo Igualdad Abordaremos el tema Deporte Adaptado para Personas con Discapacidad Contaremos con la participación de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas Sordes No se lo pierda Miércoles, 20 horas Porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por Tele Ciudadana Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Fin de Espacio Promocional Y en el ámbito internacional les contamos que continúan las operaciones de rescate tras el devastador terremoto registrado en México mientras que el huracán María tocó tierra en Puerto Rico Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen Sin descanso México busca sobrevivientes tras el devastador terremoto del martes Hasta el momento se ha reportado más de 200 fallecidos sobre todo en Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos donde se registró el epicentro del sismo poco después de las 13 horas locales del martes En la capital los rescates se centraban en la zona sur y en el corredor Roma Condesa exclusivo sector conocido por sus bares y restaurantes y donde viven numerosos extranjeros Pero el epicentro de la tragedia es el derrumbe de una escuela localizada en el extremo sur de la ciudad donde al menos 21 niños murieron Militares, voluntarios y rescatistas trabajaron toda la noche sin descanso entre los escombros de la escuela que de tres pisos se redujo a uno y amenazaba con colapsar por completo Desesperada ya quisiera que salieran los niños pero ver algo Hay muchas personas que se quedaron aquí atrapadas y pues han sacado muy poca gente vida Se estima que unos 40 edificios de Ciudad de México se vinieron abajo El potente sismo de 7,1 grados tuvo lugar exactamente 32 años después del terremoto que en 1985 dejó Ciudad de México parcialmente destruida y provocó más de 10.000 muertos El pasado 7 de septiembre un terremoto de 8.1 el más fuerte en un siglo en México causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país El huracán María llegó el miércoles a Puerto Rico tras golpear las Islas Vírgenes estadounidenses y dejar al menos dos muertos en las Antillas Francesas El centro del ciclón ingresó a la isla cerca de Yabucoa en el sur como un huracán de categoría 4 y con vientos de 250 kilómetros por hora El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselo advirtió a los residentes que se prepararan para la peor tormenta del último siglo Se espera que la isla de 3 millones y medio de habitantes sufra todo el peso de María que la atravesará por completo para luego dirigirse al norte de República Dominicana Tras su paso por las Antillas Menores el huracán dejó dos muertos en la isla francesa de Guadalupe y devastación total en Dominica El discurso de Aung San Suu Kyi ha tenido su eco en la Asamblea General de Naciones Unidas El secretario general el portugués Antonio Guterres pide el fin del aumento de la violencia que ha provocado la huida de unas 400.000 personas y sostiene que la situación en Birmania está poniendo en riesgo la estabilidad regional Las autoridades en Birmania deben acabar las operaciones militares permitiendo el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria y reconocer el derecho de los refugiados a regresar de forma digna y segura El martes la líder del país asiático se defendió de la oleada internacional de críticas y aseguró que la mayoría de las poblaciones rindias siguen intactas los diplomáticos consideran positivo su discurso ayudará a la comunidad internacional a tener más comprensión de la situación de Birmania y de los rindias Son muchos los que han mostrado su apoyo a Aung San Suu Kyi aunque se haya puesto en duda incluso su premio Nobel de la paz pero muchos rindias han mostrado su enfado después de haber oído que los miembros de su minoría estaban seguros Lo que Aung San Suu Kyi ha dicho al mundo es una completa mentira si no lo es que permitan a los medios de todo el mundo entrar en los pueblos para que puedan ver si nos torturan o si estamos felices Los rindias siguen huyendo hacia la frontera con Bangladesh para escapar de una violencia que aseguran no cesa España pide al embajador de Corea del Norte en Madrid que abandone el país El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció a Kim Hyuk-chol que debe abandonar su puesto antes de que acabe el mes A través de su cuenta de Twitter Exteriores nombró persona non grata al diplomático que tiene hasta el 30 de septiembre para que cese en sus funciones Según el gobierno español Kim Hyuk-chol ya fue advertido en numerosas ocasiones de dicha decisión Hace tan solo un mes España ya redujo el número de diplomáticos norcoreanos en Madrid cuya delegación quedó reducida a dos miembros La medida de Moncloa obedece a los recientes ensayos balísticos y nucleares llevados a cabo por Pyongyang Estados Unidos ha celebrado la decisión española a la vez que ha animado a otros países a seguir su ejemplo para presionar lo máximo posible al régimen de Kim Jong-un Amigos amigas televidentes antes de finalizar con esta emisión de noticias queremos recordarles que el presidente de la república Lenín Moreno intervendrá en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas a las 3 de la tarde hora de Nueva York 2 de la tarde hora de Ecuador este evento usted lo podrá seguir a través de nuestra señal canales 48 y 49 de Tele Ciudadana a nivel nacional y también en nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es gracias amigos por su fiel sintonía más noticias hoy a las 19 horas hasta pronto de la tarde y por su fiel sintonía que espera